Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden ver una contraseña de instagram en caso de que se les haya olvidado así que pues vamos por ello, bien lo primero que vamos a hacer pues es irnos a configuración una vez estemos en configuración vamos a deslizarnos hacia abajo hasta encontrar la opción que diga google vamos a darle clic, bien vamos a esperar que cargue, una vez estemos aquí vamos a irnos a la parte donde dice administra tu cuenta de google vamos a darle clic y después vamos a deslizarnos hacia la derecha y vamos a irnos a la parte donde dice seguridad una vez que estemos en seguridad vamos a deslizarnos hacia abajo nuevamente y nos vamos a ir a la parte donde dice administrador de contraseñas, damos clic bien, ya que estemos aquí vamos a seleccionar pues la contraseña que queremos ver por ejemplo en esta sería la aplicación de instagram y bueno nos va a pedir el número de bloqueo de pantalla así que vamos a ponerlo ok y una vez ya hayamos puesto nuestro código podremos ver lo que es la contraseña de la cuenta simplemente vamos a darle clic en el ojito y como pueden ver me va a aparecer la contraseña de mi instagram simplemente lo copio y ya lo tendré en mi portapapeles y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video si necesitan nuestra ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben también si quieren más videos como este síguenos en nuestra cuenta de youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!